Hola. Te sientes lleno de energía para trabajar en el nuevo día. Hoy recibirás nuevas tareas, pero no te aburrirás en absoluto. La luna enfatiza la importancia de la lealtad, la firmeza y un enfoque maduro del amor. No juegues con el amor en este día. No deje de tomar su medicamento a mitad de camino si está siendo tratado según la prescripción de su médico. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Moni Vidente les desea todo lo mejor hoy, domingo 14 de enero de 2024. Bendiciones para ti. La luna transita por el signo de Géminis en la vibración del 9 la que indica el final de un ciclo. Los planetas Mercurio, Urano y Neptuno siguen retrógrados. Estás a punto de realizar un descubrimiento sentimental extraordinario en medio del efluvio del reciente plenilunio. Alguien que conoces te envuelve con su carisma y te llena de nuevas ilusiones hoy domingo después del plenilunio de ayer. Si tu signo es del elemento fuego, o sea, eres nativo de Aries, Leo o Sagitario. Este es tu día de iniciativas y hacer nuevos negocios porque ahora tienes mucha energía y disposición para conquistar felizmente tu prosperidad. Pon a funcionar tus proyectos, de una forma decidida y directa, al mejor estilo de tu elemento fuego, y lograrás el éxito. Espera un poco hasta que pasen las inquietudes actuales a fin que puedas tomar mejores decisiones sentimentales y aprovecha la vibración de este domingo, que es la del ciclo nueve, para poner punto final a lo que te molesta y prepararte para mañana, lunes, con la vibración del uno, iniciar una nueva vida en todo. Si tu signo es del elemento tierra, o sea, telúrico, los signos de Tauro, Virgo y Capricornio, atención. No pongas tu dinero enseguida en un negocio inestable o dudoso si tienes dudas sobre la seriedad de un proyecto que te acaban de proponer el cual requiere una inversión apreciable. De ser así, considera muy bien todos los puntos de vista. Por otra parte, los signos de tu elemento tierra están hoy domingo bajo una onda muy suspicaz. Hay números, coincidencias y circunstancias las cuales te llevarán a casinos o concursos y a ganar dinero. El azar te da sorpresas y debes prestar atención a los mensajes subliminales que te están llegando en sueños y por inspiraciones. En el plano sentimental no te apresures a la hora de tomar decisiones drásticas. Piensa dos veces antes de dar el sí o decir que no. Si eres nativo del elemento aire, es decir, de Géminis, Libra o Acuario, si en estos momentos gozas de una buena compañía sentimental tu pareja se va a sentir estimulada y feliz con la buena comunicación que ahora estás asumiendo en la relación aunque Mercurio esté retrógrado porque hoy domingo, la energía de la luna en un signo de tu elemento, compensa y equilibra la balanza y la inclina a tu favor en ese sentido. Si te inunda un deseo de renovación sexual e inventar algo atrevido esta noche en tu intimidad, hazlo. Sorprende a quien amas. Si tienes un ser querido fuera de tu lado vas a recibir noticias alentadoras ahí te sentirás más tranquilo una vez sepas la situación de esa persona que tanto representa para ti. Finalmente, si eres un signo del elemento agua, tales como Cáncer, Escorpión o Pisces estás en tu domingo de importantes eventos pues el ciclo 9 que estás atravesando te ayudará a vivir con plenitud y dejar atrás temores y ansiedades. No permitas que una preocupación empañe tu alegría o te vuelva osco, uraño o amargado pues esas emociones negativas en vez de fortalecer tu relación amorosa lo que harías sería alejarla de ti y además ese tipo de reacciones no tienen nada que ver con la naturaleza empática, bondadosa y compasiva de los signos de tu elemento agua que este domingo están bajo un efluvio dinámico que se proyecta como preparación para el ciclo 1 de los inicios, que empieza mañana lunes y se extenderá de forma energizante y positiva en las diferentes áreas de tu vida si aprovechas bien el día de hoy. No te muestres tan impulsiva, Aries, deja que las cosas vayan pasito a pasito. Hoy el amor resurge, Tauro, será un día muy feliz para las relaciones sentimentales de largo recorrido. Vigila bien con quien te enrollas a diario, Géminis, y que le cuentas si sientes una conexión especial con alguien, Cáncer, dale a esta sensación la importancia que merece. Ve soltando cargas, Leo, para el carro y no te entregues tanto a los demás. Evita hoy ciertas preguntas, Virgo, especialmente las que no aportan nada a la evolución de vuestro amor. No te impacientes cuando no consigas resultados inmediatos, Libra, te ahorrarás problemas. No cedas a las presiones, Scorpio, aprende a decir que no. Prepárate para progresar, Sagitario, no solo por dinero sino también por satisfacción personal. Unas palabras de alguien a quien acabas de conocer, Capricornio, son la clave para seguir adelante con tu proyecto. Con tu actitud puedes cambiar ciertas circunstancias, Acuario, convéncete de ello. Evita los gastos innecesarios, Pisces, si no puedes resistirte a los chollos, aléjate de la tentación. Horóscopo de hoy, domingo 14 de enero de 2024. La predicción para todos los signos del Zodíaco en el amor, la salud y el trabajo. Hola Aries. La luna está en Aries acercándose a la fase cuarto creciente en este día que rige el número universal 8, la vibración de los bienes materiales y el desarrollo económico. Todos los planetas están directos. Tu regente, el planeta Marte, está en tu signo. El exceso causa aburrimiento, no agobies a tu pareja constantemente. Hay de todo para ti si lo sabes aprovechar. Si te pasas todo el tiempo diciéndole a tu pareja que la amas, la quieres, y es lo único importante en tu vida vas a agotarla y cuando haga falta que lo digas no lo va a creer ni sentir. Trata de ser menos repetitivo y dejar que sean tus hechos los que demuestren la sinceridad de tus palabras. Ariano. En este día mucho cuidado con los flirteos pues debido a las incidencias planetarias de tu regente Marte existentes en tu horóscopo tiendes a juzgar prematuramente a los demás y dejarte llevar por apariencias lo cual no te conviene en el plano sentimental. Te espera un buen día si eres una Aries con el corazón libre. Una persona especial se cruzará hoy en su camino y puede sentir un verdadero flechazo, una atracción irresistible. Pero si te ocurre, no te muestres tan impulsiva como otras veces, deja que las cosas vayan pasito a pasito, sin precipitarte porque será mucho mejor para ti y para que los acontecimientos se desarrollen a pedir de boca. Saborea toda la ilusión, el deseo y el romanticismo que propiciará esta relación a diario, mejor que quemar todas las naves en dos días. Y ten bien presente de que aunque dediques tiempo al amor, Aries, también tienes que estar pendiente a diario de otras cuestiones importantes, como la familia y el trabajo. No puedes darte el lujo de perder el tiempo ahora o corres riesgo de malobrar lo que has conseguido con tanto esfuerzo. Números de la suerte para hoy 5, 20, 21, 31, 35, 42. Predicción de pareja para hoy domingo La mejor relación de hoy. Este domingo las cosas van bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego y también de aire como libra. La relación más tensa. No se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Capricornio. Tu compatibilidad actual. En general hay una buena onda de compatibilidad con todos los signos de fuego en este día que la luna transita por Virgo, aunque es mejor en los signos de fuego y aire que en los de agua. Si estás soltero o soltera, se abre una nueva etapa en la que terminarás de formalizar una relación que estaba tambaleante o inestable. Hola Tauro. La luna está en Aries acercándose a la fase cuarto creciente en este día que rige el número universal 8, la vibración de los bienes materiales y el desarrollo económico. Todos los planetas están directos. Tu regente, el planeta Venus, está en Sagitario. Tu regente está en el elemento fuego al igual que la luna de ahí que deba ser muy oportuno en todo lo que hagas o digas para evitar malas interpretaciones. Tu pareja está esperando alguna iniciativa diferente de tu parte. No te desalientes si algo no te sale como esperas porque pronto recibirás agradables noticias sentimentales. No te dejes arrastrar a las confrontaciones y mucho menos a discutir acaloradamente con personas fanáticas religiosas o políticas que tratan de imponer sus puntos de vista a toda costa. Aparta de tu vida las situaciones negativas y no dejes que las mismas estropeen tu intimidad ni vida sexual. Lo mejor ocurrirá en el plano íntimo en el que tu relación sexual se acentúa y lo que estuvo frío o debilitado fortalecerá. Hoy, Tauro, posiblemente estés más quisquillosa que de costumbre. Te gustaría a diario hacer las cosas a tu manera, pero en ocasiones esto no es posible. Si es lo que ahora te ocurre, no te pongas de mal humor ni te desesperes, porque acabará saliéndote con la tuya, aunque no sea de manera inmediata. Querer imponer tu voluntad a toda costa no sirve de nada, a lo sumo para crearte enemigos. Hoy es una jornada propicia al resurgimiento del amor, muy feliz para quienes llevan un tiempo en su relación sentimental. Habrá momentos de gran pasión que tienes que aprovechar, Tauro, si quieres conseguir que la llama siga encendida. Disfruta de tu intimidad junto al ser amado. Te sentirás mucho mejor emocionalmente si a diario preservas este espacio tan privado y no permites que nadie ni nada lo afecte. Números de la suerte para hoy, 2, 12, 14, 16, 38, 48. Predicción de pareja para hoy domingo. La mejor relación de hoy. Este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra como el tuyo. La relación más tensa. Evita las confrontaciones con alguien del signo escorpión, tu opuesto, o con sagitario. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de tierra y también con los de agua excepto escorpión. Si estás soltero o soltera, tomarás una buena decisión que te ayudará a estar junto a la persona que realmente vale la pena. Hola Géminis. La luna está en Aries acercándose a la fase cuarto creciente en este día que rige el número universal 8, la vibración de los bienes materiales y el desarrollo económico. Todos los planetas están directos. Tu regente, el planeta Mercurio está en Capricornio. Todo tiende a revolucionarse en tu horizonte sentimental y personal, Geminiano. Enfrentarás a quien no deseas ver en tu vida, un recuerdo del pasado que tenías ya en el olvido. Afortunadamente podrás superar cualquier situación afectiva con tu fuerza de voluntad. Estás dando pasos concretos que te colocarán en una situación ventajosa frente a los demás, inclusive, dentro del plano sentimental y laboral. En este ciclo astral del mes de enero que estás viviendo no te preocupes, el pasado no va a volver a golpearte pues has aprendido tus lecciones. Lo que está sucediendo en tu horóscopo con el tránsito directo de tu regente Mercurio por el elemento tierra es impactante, positivo, creativo en el amor. Esta será una jornada importante para ti, Géminis, porque hoy descubrirás algunas cosas que ignorabas y tener este conocimiento te ayudará a decidir mejor a diario. Lo verás todo muy claro y esto te ayudará en tu camino ascendente. Pero también te enterarás de un rumor que circula y que te atañe directamente. No te deprimas ni dejes que la ira se apodere de ti. Ya sabes que siempre habla quien más tiene que callar. Pero sí que es aconsejable que a partir de ahora vigiles bien con quien te enrollas a diario y que le cuentas. Hay gente que no es digna de que se les confíe en secretos ni intimidades, Géminis. En el aspecto más positivo, una persona te desvelará también algo bueno que todavía no sabías de tu pareja. Te hará sentir más feliz y más enamorada que nunca. Números de la suerte para hoy 21, 25, 29, 31, 36, 42. Redicción de pareja para hoy domingo. La mejor relación de hoy. Este domingo tu signo de aire está muy bien auspiciado como acuario y libra y hay buenas ondas con sagitario que es de fuego. La relación más tensa. Elude las discusiones con alguien del elemento tierra como Tauro. Tu compatibilidad actual. Muy buena en general con los signos de tu elemento y de fuego, también con escorpión. Si estás soltero o soltera, te sentirás motivado a explorar nuevos horizontes sentimentales junto a alguien que te cautivará desde el primer momento. Hola, Cáncer. La Luna, que es tu regente, está en Aries acercándose a la fase cuarto creciente en este día que rige el número universal 8, la vibración de los bienes materiales y el desarrollo económico. Todos los planetas están directos. La sinceridad se impone, habla sin tapujos, pero con respeto y cortesía. Debes ser prudente con tus gastos y tus expresiones de índole sentimental. Cuidado con tus relaciones con los suegros y parientes políticos porque si se meten demasiado en tu vida podrían llegar a perjudicarte. Cuida tu privacidad. No dejes que la emoción sea tu guía. Así podrás encontrar respuestas sensatas. Aunque las cosas te parezcan muy difíciles y complicadas, todas tienen solución. En este domingo entenderás muchas cosas que antes no comprendías. ¿Hubo peleas? Entonces a intentar hacer las paces de una forma estupenda. Mientras más tiempo pase más difícil será, es hora de tomar en tus manos las riendas de tu destino sentimental. Has entrado en un ciclo de transformación, cáncer. Hoy te sentirás especialmente contenta, más positiva y con ánimos para afrontarlo todo. Se consiente de ello y comprueba a diario cómo con esta actitud todo se resuelve mucho más fácilmente. Presta atención a lo que sucede a tu alrededor porque no te has dado cuenta de que alguien importante te está ofreciendo algo que mejorará tu vida, cáncer. A veces hay que leer entre líneas, interpretar las palabras. Utiliza tu intuición y verás de qué se trata. Podría sorprenderte con lo que puedes llegar a descubrir a diario si lo haces. Hoy también puedes sentir una conexión especial con alguien. Haz caso de esta sensación, dale la importancia que merece. Explora este terreno, que te traerá muchas alegrías en el futuro. Mientras, muéstrate asequible, no cierres las puertas a nada. Números de la suerte para hoy 1, 10, 22, 24, 25, 32. Predicción de pareja para hoy domingo. La mejor relación de hoy, este domingo te van muy bien las cosas son los demás signos de agua. La relación más tensa. Evita las discusiones con nativos de Virgo y Leo. Tu compatibilidad actual. Estás bien auspiciado y encantador. Atraes a todos, aunque en menor medida a los signos Géminis y Acuario. Si estás soltero o soltera, se avecinan días muy excitantes que culminarán con el eclipse de tu regente en unos días en los cuales tu vida amorosa brillará como nunca. Hola Leo. La luna está en Aries acercándose a la fase cuarto creciente en este día que rige el número universal 8, la vibración de los bienes materiales y el desarrollo económico. Todos los planetas están directos. El movimiento de la luna en este domingo contribuye a que veas con claridad muchas cosas que estaban confusas o no les veía solución. Lo que pasó ya es algo eliminado en tu vida y si ahora te pones a recordar situaciones conflictivas ya superadas estarías causando muchos contratiempos a tu vida personal. Una vez enfrentada y resuelta la situación que te inquieta respirarás aliviado y disfrutarás el resto de estos días con más tranquilidad y paz interior. Hoy domingo conversa, platica, comunícate. Si sientes que debes ceder en algo para ser más feliz, hazlo, no vaciles. Lo principal es que ahora tienes claridad mental para actuar de una forma decidida ya que todos los planetas están en tránsito directo. Si hoy no has conseguido recuperarte todavía del esfuerzo y el estrés de los días pasados, leo, es porque si te piden ayuda se la das a todo el mundo y a diario acabas siendo tú la que hace las cosas mientras los demás se lo miran. Ve soltando cargas a diario y que cada palo aguante su vela o no te recuperarás del agotamiento. Además, luego te invade una sensación de frustración porque no ves que te lo agradezcan. Para el carro y no te des tanto a los demás, hazle ser un poquitín más egoísta, leo, y procurar en primer lugar por ti misma. También tu pareja necesita hoy una lección de convivencia. Hazle saber lo lógico es que las tareas del hogar las compartáis al 50%. Es lo justo. Echar una mano de vez en cuando no es colaborar. Números de la suerte para hoy 12, 22, 25, 27, 34, 43. La mejor relación de hoy. Este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego y muy bien con Libra y Géminis. La relación más tensa. Ten cuidado cuando trates de aclarar cuestiones embarazosas con los signos de Escorpión o Capricornio. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono compatible con tu propio elemento así como con Acuario, Libra y Géminis. Si estás soltero o soltera, pronto llegará esa persona con el regalo del amor a tu vida. Hola Virgo. La luna está en Aries acercándose a la fase cuarto creciente en este día que rige el número universal 8, la vibración de los bienes materiales y el desarrollo económico. Todos los planetas están directos. Tu regente, el planeta Mercurio, está en Capricornio. Un cambio necesario, deja atrás las situaciones que no valen la pena. Sigue con tu relación actual y no tomes una decisión intempestiva basándote en apariencias porque podría ser injusto o injusta. El tránsito planetario que está ocurriendo en este domingo te ayudará a estabilizar mucho tu economía y tus relaciones laborales. Felizmente estás entrando en un ciclo prometedor donde tus experiencias pasadas jugarán un papel determinante. Si te encuentras separado actualmente hay buenas noticias para ti ya que estás a punto de iniciar una buena relación. Tu ciclo de cumpleaños traerá ese regalo que has estado deseando tener en tu vida sentimental, el momento ha llegado. Ha pasado todo el ajetreo y ahora estás ya más relajada que en días anteriores, Virgo. Has conseguido liberarte de todo lo que te agobiaba a diario o de gran parte de ello. Da un repaso a todas las cosas buenas que te rodean. Siéntelas, agradecelas. Estás como un roble. Tienes trabajo, dinero, proyectos y una ilusión sentimental, sea pareja o todavía no. Trabaja diario para que cada uno de estos aspectos prospere y ya no se puede pedir más a la vida. Hoy no es el momento de lanzar a la persona que amas una pregunta incómoda que te anda rondando por la mente a diario desde hace tiempo, Virgo. Ya llegará la ocasión de planteárselo, pero ahora piensa sólo en disfrutar de este día festivo. Edita preguntas que no aportan nada a la evolución de vuestro amor. Números de la suerte para hoy 1, 2, 3, 13, 29, 30. Predicción de pareja para hoy domingo. La mejor relación de hoy, este domingo se presenta muy bien con Tauro y Virgo, así como con Cáncer y Pisces. La relación más tensa. Podrían surgir dificultades en relaciones con nativos del signo Leo o de Acuario. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de Tierra. Si estás soltero o soltera, te sentirás curioso por saber los sentimientos de esa persona que está cerca de ti y te asombrarás lo que descubres. Hola Libra. La luna está en Aries acercándose a la fase cuarto creciente en este día que rige el número universal 8, la vibración de los bienes materiales y el desarrollo económico. Todos los planetas están directos. Tu regente, el planeta Venus, está en Sagitario. Un encuentro feliz que lo cambiará todo ya que te espera una agradable situación sentimental. Los encuentros que surjan este domingo podrán indicar el inicio o el fin de una relación. Mantén muy abiertos los canales de comunicación con la persona que te interesa y logrará salir de dudas y angustias. ¿Sabías que esas murmuraciones, ideas o comentarios preocupantes que te llegaron recientemente sobre una infidelidad o traición amorosa tienen todas las cualidades de ser inciertos o infundados? En esta etapa todo vuelve a la normalidad y disfrutas un día y noche estupendos. Antes de tomar una decisión emocional analiza cuidadosamente los pasos que vas a dar y no te dejes envolver por gentes mal intencionadas. Te estás mostrando un poco impaciente, Libra. Te viene ocurriendo a diario en las últimas semanas y ahora, que ya han pasado las fiestas, sigues igual. Si alguien no te llama cuando crees que debería hacerlo, te alteras. Si no consigues de manera inmediata resultados en el trabajo, te desmoronas. Si no aparece todavía esta persona especial en tu vida, te desesperas y piensas que se te va a pasar el arroz. Nada de esto debería ser así. Lo que pasa es que tienes poca paciencia y esto es la causa de bastantes de tus problemas a diario. Hoy, sin embargo, puedes tener sorpresas agradables en la vida sentimental, Libra. Si tienes pareja, puede que tu chico piense que ya es hora de dar un paso adelante, pero si tú crees que no estás preparada para ello, sé sincera, más vale esperar. Números de la suerte para hoy 12, 18, 24, 31, 43, 49. Predicción de pareja para hoy domingo. La mejor relación de hoy se presenta si tu pareja es de un signo de fuego como Sagitario y Aries y muy bien con Libra y Géminis. La relación más tensa. Cuidado con Capricornio a la hora de aclarar alguna situación embarazosa. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de aire y también de fuego como Leo y Sagitario. Si estás soltero o soltera, tendrás muchos ojos puestos sobre ti y en tus manos está tomar la decisión adecuada. Hola, Escorpio. La luna está en Aries acercándose a la fase cuarto creciente en este día que rige el número universal 8, la vibración de los bienes materiales y el desarrollo económico. Todos los planetas están directos. Tu regente, el planetoide Plutón está en Capricornio. Se abren posibilidades dentro de tu vida amorosa ya que se acentúa a las partes más concretas de tu voluntad. Ya no se puede jugar contigo como lo hicieron en el pasado y nuevamente te entronizas como la persona principal en esta relación amorosa. No vaciles. Si tienes que dejar algo atrás que te está causando dolor y problemas, debes ser fuerte y tomar las decisiones adecuadas. Espera lo mejor y eso será lo que coseches. No des espacio en tu mente a las ideas negativas. En este ciclo astral del mes de enero las noticias que has estado esperando te llegan en el mejor momento, cuando te sentías algo deprimido y triste pensando que te habían olvidado. Nada de eso. Lo que ahora estás experimentando robustecerá tu vida en pareja. Estás hoy un poco angustiada, Scorpio, y es a causa de tu sentido de la responsabilidad, que se sale de todos los límites. Deja de pensar que has de controlar a diario todo lo que sucede a tu alrededor. Esto te causa sentimientos de culpa que no tienen ninguna razón de ser. Piensa de forma más positiva y verás las cosas de distinta manera. Si alguien quiere hacerte participar de un tema que no te incumbe, aprende a decir que no y no cedas cuando te presionen para que cambies de idea. Hoy puedes recibir un mensaje de una persona que estuvo relacionada sentimentalmente contigo. No te interesa dejarle entrar nuevamente en tu vida, ni tan siquiera en calidad de amigo y mucho menos que vuelvas a verle a diario, Scorpio. Mira hacia el futuro y piensa en la persona que ahora te hace feliz. Números de la suerte para hoy 11, 15, 16, 19, 39, 46. Predicción de pareja para hoy domingo. La mejor relación de hoy. Este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua como el tuyo. La relación más tensa. Se cauto cuando interactúes con un Aries o un Sagitario. Tu compatibilidad actual. Un buen tono con signos de agua como Pisces y Escorpión. También estás muy bien con tierra y con dos signos de aire como Géminis y Libra. Si estás soltero o soltera. Estos días que preceden el primer eclipse lunar del año te colocarán donde debes estar en el momento preciso a la hora del encuentro sentimental. Hola Sagitario. La luna está en Aries acercándose a la fase cuarto creciente en este día que rige el número universal 8, la vibración de los bienes materiales y el desarrollo económico. Todos los planetas están directos. Tu regente, el planeta Júpiter, sigue en tu signo. Vive ahora tu presente y disfrútalo a plenitud. No tienes por qué mantenerte callado ante el amor. Una palabra tuya puede significar la diferencia entre la soledad y la compañía, y tu vida cambiará. No mires el pasado, vive el presente y disfrútalo a plenitud. También hay buenas señales en el área económica donde finalmente empiezas a ver un dinero que pensabas habías perdido para siempre. Es hora ya de aprender de las experiencias pasadas. En este periodo tu carisma sexual se pone en alza y si tienes pareja, pon a funcionar estos recursos en la intimidad. Convierte cada fin de semana en algo inolvidable. No dejes que ninguna situación triste del pasado ensombrezca tu felicidad actual. Hoy, Sagitario, empezarás a notar que estás entrando en una nueva etapa donde hallarás más oportunidades de realizarte y de brillar a diario, de que se reconozcan esos méritos que hasta ahora pasaban desapercibidos. Será un verdadero desafío y tienes que prepararte convenientemente para ello. Necesitas estar en condiciones para enfrentarte a la nueva situación. Has de perfeccionar tus conocimientos y aprender cosas nuevas, ponerte al día. Sin duda esto requiere esfuerzo a diario, tendrás que salir de tu zona de confort y luchar un poco, pero ten la seguridad de que lograrás alcanzar tus objetivos, Sagitario. No dejes pasar el día de hoy sin pensar cómo puedes actualizarte en tu profesión. Investiga en la red. Pregunta a personas más expertas. Prepárate para progresar y no solo por dinero, sino también por la inmensa satisfacción personal que te supondrá a diario. Números de la suerte para hoy. 4, 19, 28, 30, 38, 49. Predicción de pareja para hoy domingo. La mejor relación de hoy. Este domingo hay buena compatibilidad con cualquier signo de fuego como el tuyo y muy bien con Libra, que es de aire. La relación más tensa. Podrían surgir malentendidos con una persona nativa del signo Capricornio o Virgo. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono estupendo con los demás elementos de fuego, tanto Aries como Leo y Sagitario. Si estás soltero o soltera, pronto estarás viviendo una linda aventura sentimental junto a quien hasta ahora era un desconocido. Hola Capricornio. La luna está en Aries acercándose a la fase cuarto creciente en este día que rige el número universal 8, la vibración de los bienes materiales y el desarrollo económico. Todos los planetas están directos. Tu regente, el planeta Saturno, está en tu signo. Encuentras lo que buscabas ya que algo imprevisto sacude tu mundo emocional. Si te guías por lo que ves o las apariencias solamente podrías estar llegando a conclusiones poco afortunadas. Es importante que tomes en consideración esos detalles antes de seguir adelante en tu relación. Una noticia, asociada con un viaje o un negocio que tiene que ver con el extranjero está a punto de producirse de forma positiva. Mantente atento a todas las comunicaciones para no perder esa oportunidad. En este domingo proponte aprovechar el buen efluvio que procede de tu regente, Saturno, directo y si hubo situaciones que te causaron problemas en el pasado no sigas actuando de una forma poco adecuada en tu relación amorosa. Magnífica jornada hoy, Capricornio, y mucho mejor si sales con tus amigos. Tendrás la posibilidad de conocer gente que te abrirá muchos horizontes a diario en el futuro. Presta atención a lo que se dice, porque será tu fuente de inspiración dentro de muy poco. Unas palabras de alguien a quien acabas de conocer tienen la clave para que sigas adelante con un proyecto que te ilusiona a diario desde hace tiempo. La única sombra del día es que puedes sentirte herida por un comentario de alguien que no te aprecia, Capricornio. Ya que estás advertida, no dejes que estas cosas negativas te afecten tanto a diario. Además, una persona que tienes muy cerca te defiende a capa y espada. Si no se te ha pasado por la cabeza que podría ser algo más para ti, podrías ir empezando a pensarlo. Números de la suerte para hoy, 2, 3, 4, 7, 32, 34. Predicción de pareja para hoy domingo. La mejor relación de hoy, este domingo las cosas marcharán muy bien con Tauro y Virgo, también con Cáncer y Pisces. La relación más tensa. Evita discusiones con Aries y Leo. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con signos de tierra y de agua, aunque también hay armonía con Libra, aunque sea de aire. Si estás soltero o soltera, si estás ahora iniciando una nueva relación seprudente, no prometas lo que luego no puedas cumplir. Hola Acuario. La luna está en Aries acercándose a la fase cuarto creciente en este día que rige el número universal 8, la vibración de los bienes materiales y el desarrollo económico. Todos los planetas están directos. Tu regente, Urano, está en Aries. Tomarás una buena decisión ya que mirarás la vida con una óptica más fresca. No te asombres si alguien cercano a ti te aborda con una proposición amorosa o sentimental. Si te desorbitas y sacas las cosas de proporción terminarías alejando de ti a la persona amada. Aproveche este día para mirar la vida con una óptica más fresca y positiva, y apartar todo aquello que te puede haber causado preocupaciones en el pasado. En este ciclo inicial del mes de enero el dinero y el amor marchan tomados de la mano. Verás cómo surgen proposiciones que tienen relación con una y otra cosa. No te sientas mal, el corazón manda y no tienes por qué dejarte llevar por comentarios de personas pusilánimes. Hoy será un día decisivo, Acuario. Quizá no te has enterado muy bien de las cosas que se cocían a tu alrededor a diario, porque no te interesaban o simplemente porque no les habías prestado atención. Hoy tienes que abrir los ojos y ver cómo es en realidad lo que pasa en tu entorno. Date cuenta de que con tu actitud puedes cambiar ciertas circunstancias. Sólo así podrás encontrar solución a tus problemas. No escondas más la cabeza debajo del ala. Te servirá para ver quiénes son las personas que están realmente a tu lado y en las que puedes confiar a diario, que no son tantas como tú crees, Acuario. Tu pareja puede sincerarse hoy y contarte algo que ni tan siquiera sospechabas. Será una prueba importante para vuestra relación y depende de ti superarla. Si hay verdadero amor, esto no supondrá un obstáculo. Números de la suerte para hoy 7, 13, 36, 39, 45, 46. Predicción de pareja para hoy domingo. La mejor relación de hoy. Este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Leo o Sagitario. La relación más tensa. Sé muy cuidadoso cuando entres en negocios con personas de Tauro o Escorpión. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los elementos de fuego, tanto Aries como Leo y Sagitario y también con uno de aire como Géminis. Si estás soltero o soltera, tu intuición y sexto sentido acuarianos te ayudarán a estar en el lugar correcto en el momento preciso. Hola Pisces. La luna está en Aries acercándose a la fase cuarto creciente en este día que rige el número universal 8, la vibración de los bienes materiales y el desarrollo económico. Todos los planetas están directos. Tu regente, Neptuno, está en tu signo. Recibes mucha ternura y cariño. No te esfuerces demasiado por lograr tus objetivos amorosos porque lo que está para ti llegará cuando menos lo estés esperando. Pisciano. No olvides la moderación y a la hora de hablar mide tus palabras porque muchas veces te cedes y esto podría enredarte si lo que estás tratando es aclarar algo confuso en tu relación. En este domingo deberás tomar decisiones concretas. Si ya has decidido cortar por lo sano, no esperes más. Estás en lo que se llama el tiempo de las resoluciones importantes, las definiciones y las determinaciones que marcarán los primeros días del año actual 2024. Una persona de tu entorno te propondrá hoy un negocio en el que quiere que intervengas. Pisces. No se trata de cambiar de trabajo, sino de compartir una buena idea que ha tenido. Acéptalo porque te puede reportar ingresos extra en el futuro. Ahora tu economía está bastante saneada y no tienes preocupaciones a diario por este tema, pero si sales hoy de compras o te decides a pasar la tarde viendo rebajas por internet, procura elegir bien y no confíes en que puedes pagar lo que se te antoje, porque el dinero se acaba. Si ves que hoy tienes un día de estos en que no puedes resistirte a los chollos, cambia el plan, no te acerques a la tentación. Pisces. Mejor queda con alguna amiga y sal con ella a pasear y a charlar. Evita a diario los gastos innecesarios. Números de la suerte para hoy 2, 5, 15, 40, 43, 45. Predicción de pareja para hoy domingo. La mejor relación de hoy, este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua como cáncer o pisces. La relación más tensa. Tiende a ser con Leo. Tu compatibilidad actual. Muy buena con signos de tu elemento agua y de tierra. Regular con Leo y complicada con Aries y Sagitario. Si estás soltero o soltera, algo hermoso se avecina y pronto estarás disfrutando una compañía excelente.